Estamos en Espacio Auditorio, Auditorio de MVM Televisión, Espacio Ciudadano. Este es un programa que está totalmente a su disposición. Quiere usted que abordemos algún tema, quiere que vayamos a su colonia a dar cuenta de los problemas que hay en ella. Llámenos, pónganse en contacto con nosotros y con gusto iremos a abordar estos asuntos para que las autoridades se enteren de qué es lo que está sucediendo. Por cierto, ahorita que le comento temas de interés social, le digo que hace algunos instantes vecinos de la avenida División Oriente estaban denunciando una fuga tremenda de agua potable. El chorro de esta fuga superaba prácticamente los 10 metros de altura. Una fuga intensa provocada por trabajos que estaban haciendo algunas personas que dependen, al parecer, del gobierno estatal. Esperamos que la Zapao esté atendiendo ya este problema porque nos decían personas que viven por ahí, que iban pasando, no es posible que se desperdicie tanta agua potable, hay colonias, hay gente que no tiene este servicio y bueno, en este lugar se está desperdiciando en forma indiscriminada todo por un mal trabajo que se ha realizado. Y bueno, le quiero compartir rápidamente, auditorio, nos comentan también algunas personas que acaban de ver ese reportaje, que en la central de Abastos efectivamente se está incrementando el número de indigentes. Son muchas las personas que a diario transitan por este lugar sin contar con alimentación, sin contar con vestidos, sin contar con un techo donde poder guarecerse de las inclemencias del tiempo. Pero dicen que no es el único lugar que en el centro de la ciudad de Oaxaca, a diario, a diario prácticamente se ven entre cinco y ocho personas que viven en estado de indigencia. Otra, otro comentario que nos ha llegado es de que ya se ha retirado el bloqueo que había en la carretera federal 190 a la altura de Tlalistac de Cabrera. Este bloqueo lo iniciaron a partir de las siete de la mañana, taxistas de esta jurisdicción que están haciendo diversas peticiones a la Secretaría de Vialidad y Transporte. Ya hay paso por esta vía a la carretera federal 190 y bueno, ahí desafortunadamente tenemos algunos otros cierres de calles en la calle de Flores Magón y Las Casas. Tenemos en este momento un bloqueo, así no los dan a conocer autoridades de vialidad municipal. Está cerrada la circulación en este crucero importante del primer cuadro de la capital oaxaqueña, así que auditorio, si usted tiene que hacer algunas actividades en el centro de la ciudad, pues le sugerimos busque algunas otras vías porque en este momento hay problemas de circulación en la calle de Flores Magón y Las Casas. Ojalá y la situación se atienda de inmediato. Y bueno, a otra persona del auditorio nos da a conocer y nos manifiesta su preocupación porque la próxima semana la sección 22 del Sindicato de Trabajadores de la Educación está anunciando tres días de suspensión de clases. Nuevamente más de un millón de estudiantes oaxaqueños se van a quedar sin actividad escolar porque los días 9, 10 y 11 los maestros oaxaqueños se van al Distrito Federal a realizar movilizaciones, a realizar actos de protesta por cuestiones que ya usted y nosotros conocemos de sobra. Auditorio, el día de ayer hubo una situación un tanto tensa en el centro de la ciudad de Oaxaca debido a la proliferación de puestos ambulantes en algunas en algunas de estas calles del centro de la ciudad de Oaxaca. Comerciantes que durante años han permanecido establecidos ejerciendo su actividad comercial ganándose el sustento diario se encontraron con la aparición de la noche a la mañana de nuevos puestos ambulantes. Esto lógicamente les molestó porque les está afectando. Sin embargo, la reacción que hubo por parte del Frente Popular Revolucionario fue un tanto agresiva, un tanto violenta, incluso amenazante. Quiero compartirle esta información de qué fue lo que sucedió ayer porque después de esto nos vamos de la mano con nuestro invitado para desglosar precisamente para conocer la problemática en torno al asunto del ambulantaje en el centro de la ciudad de Oaxaca. Invito a usted a auditorio para que veamos el siguiente, la siguiente cápsula informativa y de ahí entramos de lleno con el tema. Registró una disputa entre comerciantes ambulantes en el primer cuadro de la ciudad de Oaxaca, luego de la aparición de un nuevo puesto en la calle de Aldama, esquina con Flores Magón. Esta situación molestó a los vendedores ambulantes, a quienes recientemente el ayuntamiento capitalino requirió para censarlos y evitar con ello el aumento del comercio de la ciudad de Oaxaca. Carmela, cosa que no ha sido así, pero eso es lo de menos. Nosotros hemos estado la transparencia en la calle de Aldama, Flores Magón, Las Casas, Miguel Cabrera, que todo ha sido legal con licencias, con números de cuenta y gente que es tolerada. Pero acá estos amigos quieren llegar siempre con su grupo de choque a poner puestos que no cuentan con ningún permiso y como la gente cuando ya la retiran agarran y se pegan al frente de la 14 de julio. Nosotros no somos bandidos para traer un grupo de choque y poner a cualquier persona en un espacio. Son como 1.600 puestos ambulantes que están en el margen de la legalidad. Los ilegales son como los que apareció ahorita con el membrete de la 14 de julio. Integrantes del Frente Popular Revolucionario 14 de junio, encabezados por Don Pancho, irrumpieron en el primer cuadro de la ciudad en apoyo de la comerciante recién instalada. El enfrentamiento entre ambos grupos estuvo latente. La policía solo hizo acto de presencia. Un representante del gobierno capitalino acordó con los líderes de ambas fracciones a dialogar para llegar a un arreglo al conflicto. Esta es la actitud que asumió el Frente Popular Revolucionario en caso de que su compañera sea retirada del espacio que ocupa ilegalmente. Si le llega a provocar amenazas, le vamos a tomar el caso. Con información de MBM Televisión. Y bueno, esto es lo que pasó ayer por la tarde, ahí en el primer cuadro de la capital de Oaxaca, una situación pues un poco tensa porque los comerciantes establecidos ya en este perímetro durante años y años, pues estaban reclamando esta aparición sorpresiva de nuevos puestos ambulantes. ¿Y qué fue lo que la autoridad ha resuelto en torno a este tema? Bueno, vamos a conocerlo a través de la plática que vamos a tener con nuestro invitado del día de hoy. Él es el secretario general de la Organización de Comerciantes y Verbeneros Renacimiento de Oaxaca de Juárez, Juventino Doroteo. Juventino, muchísimas gracias. Bienvenido a Espacio Ciudadano. Buenas tardes. Pues aquí contando la problemática que hay ahorita que se vive en nuestro Oaxaca por una organización que se domina catorce de julio, más bien conocida la FPR, ¿no? Que está invadiendo parte del cuadro de nuestra ciudad y que nosotros con el apoyo al presidente municipal Javier Villaqueña Jiménez hemos estado revisando puesto por puesto en las calles de Aldama, Miguel Cabrera, Justamante, y se le ha demostrado a la autoridad la transparencia y la legalidad de esos puestos. Siempre cuentan con un permiso con número de cuenta y también de tolerados que no tienen número de cuenta, pero tienen un pago. Pero ahorita los amigos del FPR con el señor Panchito, Francisco, no sé, no lo conozco al señor prácticamente, porque entre dirigentes nos conocemos, pues, ¿no? Y llega y pone un puesto y le incita a la persona que está poniendo que hemos recibido un pago de tres mil pesos, cosa que no es así. ¿Ese puesto se instala sobre la calle de Aldama? La persona que llega en la calle de Aldama, a un lado de Casa Cue, ahorita que es Parisina, llegó hace tres meses a pedirnos apoyo para que la apoyara uno para que se pusiera a vender ahí sal de chile y miel. Se le apoyó porque una compañera no había llegado que cuenta con su permiso. Pero ahí agarró el señor, llegó la señora que estuvo enferma y la colocamos en su lugar y se le ubicó a la señora. Pero la señora se fue y se agremió al frente 14 de julio. Pero de allá, ¿cómo se llama? La retiramos y ya la volvieron a poner ellos en el espacio que ya estaba ocupado y llegaron muy agresivos con grupos de choque. Si se dieron cuenta ayer cuando iba a haber el enfrentamiento yo traía puras señoras, puros comerciantes, gente que sí son comerciantes, no pandilleros como los que traen la 14 de julio, banda, los drogadictos, todo eso. Cosa que han estado aprovechando de aprovecharse de muchos predios de la ciudad y cosa que han estado haciendo ahorita a nuestro presidente municipal, que haciéndole marchas y todo esto para que él le cumpla todo lo que quieren ellos. Pero aquí sí no se va a poder porque somos un frente de 36 dirigentes de mercado de abastos de vía pública verbenas, que vamos a estar en contra de eso. Oye, Juventino, este asunto que ocurrió ayer en el centro de la ciudad de Oaxaca me hizo sentir como que tenemos una bomba de tiempo en el primer cuadro de la ciudad. No, no, no bomba de tiempo, sino, como te diré, somos nosotros los comerciantes dirigentes que estamos de años, años, te puedo decir unos 25 años, ¿no? Que estamos en el centro y de que de la noche a la mañana llegue una persona y te dice yo voy a poner un puesto porque yo tengo acuerdos, acuerdos políticos, los que sean, pero tendrá con la autoridad, pero con nosotros no ha dialogado nada, no hemos llegado a un diálogo y la verdad, si a nosotros no está en cooperación con Javier Villacaña Jiménez, tenemos el, ¿cómo se llama?, el proyecto de ordenar el centro histórico, estamos cooperando y que otra persona llegue a poner puestos, no se vale. Eso es muy cierto, hace algunos días el gobierno municipal efectuó recorridos en el primer cuadro de la ciudad, para censar precisamente a los comerciantes y verificar que todos y cada uno de ellos cuenten con el permiso expedido por la autoridad para ejercer esta actividad en la vía pública. Y se les ha demostrado la transparencia, los censos se han llevado al pie de la letra, como lo ha pedido el señor presidente Javier Villacañas, y estamos en cooperación con él, se ha llevado todo con medida y con transparencia, mostrando cada persona recibos originales con su identificación, y hemos estado en un mar caminando de la mano con el presidente municipal. Contradicción o no, pero por un lado las autoridades intentan regular esta actividad, por el otro organizaciones como el Frente Popular Revolucionario, 14 de julio, instalan de la noche a la mañana puestos ambulantes. Es lo que vemos mal, los acuerdos, como te lo decía ahorita, ya no sabemos qué acuerdos tengan ellos, pero ellos tendrán sus acuerdos, pero con nosotros nadie, desde ahorita no vamos a permitir ningún puesto más en el primer cuadro de la ciudad. Nos vamos a poner los 36 dirigentes de este frente que representa a mi esposa, la señora Carmela Lucán Corza, ahorita en este momento no puede estar ella, pero en su debido tiempo, ya que se recupere de salud, va a estar al frente de todo esto, para cómo se llama ser una de las personas que va a llevar en pie esta lucha que ningún puesto más en el centro histórico. Claro. ¿Aproximadamente cuántos comerciantes debidamente establecidos y contando con el permiso de la autoridad están ejerciendo el comercio en la vía pública en el centro? En total, el censo que dejó el señor Fraguas fue de mil seiscientos puestos en la vía pública. Por otras autoridades, en estas autoridades que han pasado, siempre hay acuerdos y se llega a un acuerdo que un puesto a otro, pero serían ahorita como mil ochocientos puestos. Mil ochocientos puestos. ¿La asignación o la designación de estos puestos se da de manera política? No tan política, sino, cómo te diré, una parte es por cómo se llama, por movimientos, como la 14 de julio, pero ellos no tienen nada que hacer en las áreas porque ellos su, cómo se llama, cómo te diré, su manera de agarrar un predio es con violencia y acá no porque uno mismo se lo pide a la autoridad o tiene unos acuerdos con la autoridad y ellos mismos los asignan. ¿Te parece bien, Juventino, si hacemos una pequeña pausa? Auditorio estamos transmitiendo a través de Espacio Ciudadano, un espacio que está totalmente a su disposición y le recuerdo tenemos un número telefónico en el estudio, 205-6300 para nosotros, es muy importante su opinión, su comentario, por favor, llámenos y díganos qué opina en torno a estos temas. Vamos y regresamos. ¡SUSCRÍBETE SIGLADO, CUCHO, 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 CU pacO, CUCHO, CUCO, CUCIO, CUO CUETO, CUIDE, CUALCIO, CUIQUO CUIQUO. HUBO改良 Punkte. ¡Quien yGE! AAON, CUIVO Brené Cajun.